El Colegio Médico de Chuquisaca rechazó la reglamentación de la Ley 1359 de Emergencia Sanitaria y por lo que se declararon en emergencia. No descarta movilizaciones, pero garantizan atención a los pacientes. Rechazamos y denunciamos a la opinión pública tanto la promulgación de la reglamentación de la Ley de Emergencia Sanitaria y la Ley de Emergencia Sanitaria como tal, por lo que nos mantenemos en estado de emergencia respetando la situación en la cual nos encontramos de la pandemia todavía es SARS-CoV-2 porque la ola de contagios no ha disminuido, si la letalidad, eso hace que nosotros hayamos suprimido las medidas de presión momentáneamente justamente para responsabilizarnos de la atención oportuna de todos los pacientes que están atravesando por el COVID-19 y los no COVID-19. En este sentido, nos mantenemos en estado de emergencia. El ente colegiado nos recomienda la combinación de vacunas ante la falta de la segunda dosis, como el caso de la vacuna Sputnik V.